Ella es como una noche de verano Sus ojos, su sonrisa, la cornisa de la piel Sus manos, la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es Ella es como una noche de verano Sus ojos, su sonrisa, la cornisa de la piel Sus manos, la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es Ella es como una noche de verano Y así transmite todo lo que es María Rosa Ella es como una noche de verano Buenas noches Carmeña y Carmeño en esta hermosa noche Ay, me dice Carlitos, salí afuera María Rosa Fijate como refrescó, sí, se está levantando vientito Está loco el tempo, doña, está loco Bueno, bienvenidos y muchas gracias Por seguir cada emisión de los invitados de María Rosa 11 años, no lo puedo creer 11 años de acumular experiencias De programa tras programa Aprender Así que 3 semanas que no estábamos al aire Que yo los extrañaba ya demasiado Es como que pierdo el ritmo Así que bueno, buenas noches Carlitos Y bueno, buenas noches a ustedes en casita Espero que les guste este programa Un programa hoy para escuchar Para aprender Y para apostar a la educación A la salud Y vamos a tener dos niñas brillantes En los dos últimos bloques Pero ya les voy a contar Bueno, estoy muy contenta de estar aquí En esta noche Y bueno, vio con el tema del No tengo tapabocas Porque en este momento estoy sola acá en el estudio Pero hay 4 positivos 4 hisopados y 4 positivos Y hay 11 personas aisladas Así que no nos relajemos No nos relajemos Tengo conocimiento que de esas 4 personas 2 no estaban vacunadas Es así No sé los otros 2 que sumaron hoy Pero no nos relajemos Porque todavía no entramos en el verano Y ya hay 4 personas aisladas Eso quiere decir que nos estamos relajando O viene la cuarta ola Viene la cuarta ola Así que sigamos teniendo cuidado Está bien que está todo liberado Está bien que está todo liberado ya Pero conciencia de uno No, si empezó a compartir el mate No lo comparta Solamente tenga su mate usted, personal Distancia Si ya nos habíamos acostumbrado a empezar a abrazarnos Para saludarnos No lo haga No lo haga Vuelva con el puñito Así que sigamos Empecemos a concientizarnos de nuevo Que no tengamos que lamentar que de 58 pase a 59 De 59 a 60 Y así Por favor Es responsabilidad ahora De cada uno Y comencemos a vacunarnos con la tercera dosis Ya Este Ya El vacunatorio está allí en el merendero Cerebra la vida, Carlitos ¿Verdad? Bueno Así que bueno Hay que estar atentos A esperar obviamente Que venga Este El informe o el anuncio Donde dice El día y la hora que se tiene que vacunar Y si no Este Agárrese Camine un poquito Que está lindo para caminar Este Por ahí por la mañana O por la tardecita Y lléguese hasta el vacunatorio Y averigüe Este No se quede tranquilo No se quede Que a mí no me va a tocar Porque nadie sabe ¿Eh? Bueno listo Ya no digo más nada Nos vamos al programa Bueno Le cuento Mire que cosas lindas que tenemos Para Para mostrarle Este En esta En este Para que hemos producido Para este programa Ya estamos en víspera De De armar el arbolito Entonces yo dije ¿Por qué no empezar con anticipación? Así usted va viendo Si quiere Este Renovar algo Poner un Algo Algo Para Este Para renovar O un O un En un rinconcito Así que le Agradezco a Adriana Garabelio ¿Eh? Le agradezco a Adriana ¿Qué me decía Carlitos? Bueno Este Así que después vamos a mostrar lo de Adriana La comida Usted no sabe No sabe Las cosas ricas que tenemos Para nuestros invitados Mire Noelia Franchelli Nos hizo un miloja Que tiene una presentación Está todo cubierto Con Con este Con 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 nueces Está cubierta con dulce de leche Con chocolate El teléfono de Noelia Mire ya se lo digo Noelia Tiene su emprendimiento Que se llama Dulcemente El teléfono de De Noelia Cumpliendo con Cumpliendo con Los invitados de María Rosa Tenemos las empanadas De Pizza Sector El servicio de delivery De Pizza Sector 23 25 41 22 75 Tenemos Sanguchitos Y empanadas de Ani Álvarez Nuestra pastelera De Oro El teléfono de Ani 23 52 44 30 95 Y recuerde Empanadas Sandwich de miga Pastas Este Caseras Rellenas De Primera Y ni hablar de los pasteles Así que muchas gracias a Ani Por acompañarnos También En cada programa Tenemos de la molinera Tenemos una cerveza roja Y una dorada No la muestro ¿Sabe por qué? Porque Este Se calienta Aquí con los reflectores Y si no después le damos a nuestras A nuestros invitados Si gustan tomar una cerveza Este Todo calentito Entonces Este Vamos a Este La tenemos guardadita Reservada en la heladera Así que muchas gracias a la molinera Allí están a full los chicos Ahora Este Muy rica todas las Las promociones En cuanto a lo que es Gastronomía De primera Siempre innovando Nuevos sabores de cerveza Que no dan abasto en la producción Así que muchísimas gracias Gracias Que también nos acompañan Los chicos de la molinera Al igual que hace 11 años Que nos acompaña Sodería Fernández Nuestros amigos Con la gaseosa Con el agua mineral Este El vino que nos había recomendado Se lo tomó Se lo tomó Miriam En el último programa Porque sabían que era el vino Predilecto de ella Así que este Lo compartimos con Con las invitadas Este En el programa anterior Así que muchísimas gracias A Sodería Fernández Muchísimas gracias Este A creaciones Claudia Mire si ustedes Este Bueno después cuando Carlitos haga un paneo Esta blusa Me la hizo ella Es de satén Pero del lado del revés Para que sea opaca A mí me encanta El azul Para combinar con rosa Con amante Con Con este Con plateado Con blanco En este En esta oportunidad La combinamos con un pantalón Que también me hizo Me hizo Este Claudia Espectacular Así que es ropa Que ya hace Tiempo que me hizo Este Claudia Para este Para este programa Y este Este collar Que tengo puesto Que lo Ahora es un accesorio Yo le tengo que contar Que tiene 11 años Lo tenía guardado Cuando Cuando Este Paz Fromen Se recibió De De Este De diseñadora De indumentaria Empezó con billutería Y Nos encontramos Un día Me dijo Elegí lo que quieras María Rosa Que te quiero regalar algo Para Para que vos luzcas Y bueno Me gustó esto Me gustó Este Este Que era un collar Y estaba acostada Este El miércoles Y me acordé Yo dije Que conjunto Me voy a armar Le saqué la cadena Lo cosí Al Al escote De la De la gauchita Porque es gauchita Se llama este modelo De De blusita Y quedó espectacular Porque es el mismo color Que el pantalón Así que cuando Carlitos enfoque Mire Fíjese El mismo color Color Este Un 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 salmón La blusa azul Y el accesorio También azul Y Y este Y rosa Así que Muchísimas gracias Y es lindo Guardar Este Porque después Pasa el tiempo Y recordás Que te lo regalaron Con cariño Este Y cuando uno Cuida Vio A lo mismo Que la ropa Que los zapatos Que todo Hay que valorar Lo que uno tiene No porque tiene Este Y tiene posibilidad Por ahí De comprar Tira Rompe Lo abandona No Hay que seguir Cuidándolo Todo como Como el primer Día Mire Si yo no hubiera Cuidado No hubiera podido Armarme este conjunto Que quedó Espectacular Así que tengo un recuerdo De Este De paz Este Que ya es una diseñadora Que trabaja para Grandes casas Ha hecho Este Desfiles Aquí A nivel profesional Así que bueno Un cariño Para Para María Paz Vamos Mostramos Aquí Le estaba diciendo Este Que tenemos Ya nos ha Se ha apoderado De nosotros El espíritu navideño Carlita Hoy Blanco Y plateado Fíjese Tenemos Esas coronas Con estrellitas Plateadas Angelitos Que son Huevitos Recién llegados Este Ciervitos Las palabras En madera Que se usan Un montón Paz Los fanales A mi me gustaron Estos Pero Ahí Muchísimos Muchísimos fanales Este Las rosas blancas Que quedan tan lindas Un toquecito Ahí A este Estos Estos Son Este Como me encanta La La creatividad Me encanta La manualidad Los frascos Esos son míos Los hice yo Los hice acá Por un rincón Aquí Porque quedan Lindo Con las Con las luces Y esta guirnalda Que si usted ve Son estrellitas Una dice amor Una dice felicidad De la otra Dice paz Este Las hizo Laurita Menora Que usted Si ya tiene Instagram Muchos Encargues Porque ella Porque ella Aparte hace Todo lo que es Blanco Y mantelería Para niños Para bebés Todo lo que es Ajuar Pero Cambió de nombre Este Y ahora Se llama Entre telas Así que Esas estrellitas Me las Me las hizo ella Yo se las pedí Y me las hizo Este Así que si a usted Le gusta Este Resérvela Comuníquese Por Este Por Instagram O por Este O por Messenger Y todavía está a tiempo Pero ha hecho estrellitas Mantelitos Repasadores Todo con motivos navideños Pero no se duerma No se duerma Porque ella ahora Tiene a Felipito Y este El tiempo Cose de madrugada Cuando está el papi Que lo cuida A Felipe Así que le agradezco A Laurita Este Porque ella Este Realmente pone El corazón En lo que hace Y bueno Después yo con un pedacito De tela Este Porque veo que se usa Todo así Muy rústico Así que un pedacito De liencillo De ahí lo desflequé Un poquito E hice una Una guirnaldita Y quedó precioso Carlito Vamos a tener que tener Cuidado con esta suculenta Porque en cualquier momento Nos va a empezar a devorar Ahí está saliendo De atrás De adentro Del ¿Qué vendría a ser esto? ¿Vendría a ser una estantería? ¿Qué vendría a ser Carlito? No sabe Pero en cualquier momento Está tan largo De nuestra amiga Este Que siempre me olvido El nombre Carlito Lorena Lorena Barreiro Soria Barreiro Nos regaló Esas suculentas Que hizo para nosotros Con cariño Así que bueno Así que muchísimas gracias A todos A todos Muchísimas gracias A Estefanía Garabaglia Que está en nuestra lista De allí De De los Auspiciantes El teléfono De Estefanía Que ha crecido un montón Y tiene muchísimo trabajo 22-73-42-34-60 Carina De Sousa Muchísimas gracias A Carina No tiene más turnos En lo que va de noviembre Y ya está completando La agenda De diciembre Así que Comuníquese con ella Con el 0-22-73-45-43-57 Por turno Únicamente Para organización Por Este Por seguir un protocolo Una Un orden Así que Este Vaya Porque sin turno No la va a atender Y quiere que le muestre Que me hizo Una genia Me hizo Torsadas Trenza Nuditos Espectacular De adelante Este No parece tanto Pero la verdad Que espectacular Este El peinado Que me hizo Así que Muchísimas gracias A Carina Y el maquillaje También Se usa Naranjado En los párpados Queda espectacular Te da una vida Así que Muchas gracias A Carina De Sousa Al igual que Mi Cosmeatra Vivi Pintos Teníamos Una sesión Este De Masajes Capilares No masajes Relajantes Masajes Capilares Para la circulación Este Del cabello Porque Por el cabello Circula sangre Que es lo que mantiene Nuestro cabello Sano Y vital Pero bueno No pudimos hacerlo Pero Este También Muchísimo Trabajo Vivi Recuerde El teléfono De ella Este 23 25 40 16 26 No olvide El protector Solar Porque Ahora El sol Le mancha La cara Y no Puede No se Pueden Realizar Este Blanqueamientos De piel Y nada Por el estilo Ahora No se Puede Si no Tiene que Pasar Todo el verano Con la cara Manchada Valeria Acuña Mi esteticista 22 73 43 31 66 Muchas gracias A Valeria Con sus Este Con todos sus tratamientos No invasivos Corporales Siempre a la orden Del día Muchas gracias Valeria Dijimos de blanco Y más Hoy tenemos La bisutería De distri Tengo la garganta Seca Carlito Me traigo Un poquito De agua Lo que pasa Que estoy hablando Ligerito Ligerito Para Meter todo Y ganar tiempo Y se me ha secado La garganta El aire Está muy lindo Acá dentro Está muy agradable Con los Con los reflectores Y demás Gracias Carly Muchas gracias A por detenir a ser Bueno De distilín Tenemos Un sojo Plateado Espectacular Con la máquina Curva Todo plateadito Muy lindo Así que Muchísimas gracias A distilín Que también Tenemos una pulserita En plata Mire que bonita Son todas hojitas Una al lado De la otra Mire que hermosa Muy linda Muy linda Así que Muchísimas gracias Y los aritos Y los aritos Apenitas Porque como Como tenemos Este collar Acá Este accesorio Algo muy chiquitito En color rosa Mire que lindo Ay mire me estoy viendo Por el espejo Qué buen efecto Carlito Está bueno Para una foto Eso No tenemos La fotógrafa ¿Se acuerda Cuando estaba Rocío Que sacaba La foto De todo Tenía que cuidar Porque sacaba Fotos Haciendo Un cariño Para Rocío Qué linda Estuvo Carlitos La fiesta Un feliz Cumpleaños De los 51 años Allí del SEC De la casa De educación Complementaria Del SEC Muy linda El día El día miércoles Hermosa Fue la fiesta Muy linda Y allí Como ella es maestra Estaba allí Con los niños Me refiero A Rocío Muchas gracias Amidas Que esta semana Le dimos el descanso Pero la próxima semana Le va a tocar a Amidas Le reitero El teléfono De Noelia Franchelli 11-68-08-71-09 Muchísimas gracias También DMD Eventos Del señor Daniel McDermott 23-25-56-88-54 Y no da abasto No da abasto DMD Eventos Orfebería Moderna Del señor Fernando Iglesias 23-25-47-57-97-9 Y tenemos un anillo De oro Faceteado Que después lo vamos a mostrar Más cerquita Hermoso En oro Anaranjado Muy lindo Después lo vamos a Lo vamos a mostrar Así que Este Muchas gracias A todos A todos los auspiciantes Y un besito A mi reinita Sofía Que la abuela La ama Un besito Para Valentín Que después Ellos por Este Por YouTube Ven el programa Así que un besito Para mi reisito De Coronel Pringles Y Para Felipito También Él es el reisito De Carmen de Areco Así que bueno Muchísimas gracias Este Para mis nietos Que son la alegría De la vida de uno ¿No es cierto? Yo nunca pensé Que iba a estar tan chocha Con mis nietos Pero bueno Es un estado Que cuando uno Se da cuenta Cuando uno está Navegando en él Si no No te das cuenta De lo De la alegría Y la satisfacción Que ellos te dan Bueno Las invitadas de hoy Porque son Todas Ellas Son todas Señoras Y niñas Hay dos niñas Este Bueno En el primer bloque La vamos a tener A Natalia Cialchi Ella es directora De la escuela Secundaria SENS 451 La señora Vanina Rodríguez Que es también Preceptora De dicho Establecimiento También Es una escuela Secundaria Y he tenido El placer De visitarlos Allí Muy lindo Ambiente Muy lindo Ambiente También Las va a acompañar Patricia Borruel Que es maestra De primaria De adultos Este Parece mentira Pero hay gente Adulta Que no tiene Hecha la primaria Este Y la verdad Que es muy lindo Este Un ambiente Relajado Hermoso Porque realmente Si estudian Es porque Porque quieren Y una Ex alumna La señora Lorena Laura Perdón Laura Miño Las va a estar Acompañando A ellas En el primer bloque Y en el segundo Y en el tercer bloque Vamos a tener A Alfonsina Que es una Paciente De séptimo De séptimo Año Paciente Digo Porque fue Este Diagnosticada Diabetes Insulino Dependiente Tipo 1 Y Juana Este Pereira Entre ellas Este Y bajo la conducción De la señora Flavia Álvarez Este Profesora De educación Física Y creo que es Licenciada también Carlitos ¿Verdad? Bueno Le vamos a preguntar Como la tengamos En el piso Han desarrollado En las ferias De ciencia Un proyecto Sobre Este Cómo deben Manejarse Tanto los niños Como los adultos En esto De la diabetes El comer sano El deporte Pero han hecho Un video Hermoso Y bueno Eso hizo Este Que Las invitara Y aparte Para que uno Tome conciencia Porque diabetes Puede Este Manifestarse En cualquier Etapa De la vida Así que No se pierda No se pierda Este El programa Porque va a estar Jugosísimo Para aprender Como yo le decía recién Bueno Presentado esto Quiero Hacer una invitación Porque sabe Que he decidido Que estamos terminando Este año 2021 Y hemos perdido 58 vidas Que se las llevó La pandemia Y estuve Desde octubre Pensando Y pensando Y le voy a Le voy a rendir Un homenaje A las 58 víctimas No podemos Nombrarlas No podemos Por ley No se puede nombrar Porque está Está penado Pero vamos a A rendirle un homenaje Y yo le voy a leer La invitación Porque está Abierta A todos A todos Y bueno Vecinas Y vecinos Carmenios Y carmenias Invito a usted O a ustedes A unirnos En corazón Y pensamiento Para recordar Las 58 vidas Que el COVID Se llevó Que fallecieron Este A lo largo De lo que Lo que Fue la pandemia Y que está Todavía Este encuentro Se va a realizar El martes 30 de noviembre A las 21 horas Y se va a llevar A cabo En el monumento En el que Se recuerda La ciudadanía De nuestra Ciudad Usted dirá ¿Cuál es? Y usted pasa Todos los días Y por ahí El hábito De verlo Y no se da cuenta Está en la plaza Nuestra plaza Independencia Sobre calle San Martín Esquina Está entre Las calles Saavedra Y Belgrano Está frente A la iglesia Este La iglesia Católica Bueno Allí va a ser El 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 homenaje En dicha oportunidad Obviamente Se va a contar Con la presencia De referentes Religiosos De nuestra comunidad Porque no es Ni político Ni religioso Es abierto Es abierto Es abierto Donde toda La comunidad Va a rendirle homenajes A estas 58 vidas Que se perdieron Bueno Como dije Instituciones También Intermedias Invito a participar Especialmente A los familiares Y amigos De estas 58 vidas Que se perdieron Bueno Dicho esto La invitación Está hecha Y nos vamos A la tanda Y ya con nuestros Invitados En el piso Gracias Tenemos las chicas Aquí Ya en el piso Somos multitudes Bueno Abriendo el plano Bienvenida Natalia Cianchi Directora Del establecimiento SES 451 Educación secundaria Para adultos Que mañana Es el día Mañana Mañana Es el día De la educación Para adultos Así que Me llevé Una gran sorpresa Cuando me enteré Primaria De adultos Primaria de adultos Una alegría Y bueno Bienvenida ¿Sos la maestra? Si Yo soy la maestra De ciclo Del CEA 701 Claro En Carmen Carrico Funcionan dos CEAs El CEA 701 Y el CEA 702 Ambos Tienen turno Tarde Y turno Despertino Ah mirá Mirá En la escuela El establecimiento Compartimos Las dos Claro El edificio Con la escuela Primaria 6 Claro Nada más que Por la entrada Es por la No es de la Por la avenida Por una cuestión De identidad De identidad No es cierto Nosotros entramos Por la calle lateral Claro Y los alumnos De primaria Ingresan por la Entrada principal De la escuela primaria Si Bueno Vanina Que fue la de la idea Vanina Rodríguez Preceptora Gracias Están acá Todas Gracias Tuve una buena idea Porque ¿En qué me fue? Julio, agosto Que me dijiste Que noviembre Es el día Entonces ahí me desayuné Porque no lo sabía Mañana Mañana Es el día De la educación De adultos Voy a guardar Un bloque En el mes de noviembre Para hacer Un programa Y cumplió Muchas gracias Y bueno Laura Miño Es una egresada De primaria De secundaria De secundaria De secundaria adultos Pero un ejemplo Me comentaban Que este Mucho más Mérito Porque se recibió En plena pandemia Sí Esa egresada Del 2020 2020 Exactamente Seguimos a pasar Por Zoom O por internet Hacemos los deberes Y así Qué bien Bueno Y bueno Allá hay Más Público Del otro lado Sí Sí Está Ya toqueteando Todo Hay más participantes Sí Bueno chicas Cuéntenmelo un poquito Desde cuándo funciona Este colegio Esta escuela Claro Somos dos instituciones Distintas Sí O sea Yo estoy en el nivel primario Y pertenecemos A la misma modalidad La modalidad de adultos Y Natalia Es la directora Del Centro Educativo De nivel secundario Pero la verdad Llevamos bárbaro No No Trabajamos muy bien O sea Nuestros alumnos Articulamos muy bien Además Bueno Son familia Mis alumnos Además Son familia En realidad Yo tengo una alumna Que bueno Es la mamá De una alumna De Natalia Que va a ingresar Este año Así que Bárbaro Y que automáticamente Cuando Eres en este año Pueden Pasar al nivel Donde está Exactamente Al vecino Sí Sí Es como que Se quedan Cruzan el Sí 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 Se extienden O sea Porque Siguen Para los salones Del fondo Digamos Pero No, no Muy lindo Y la verdad Que la comunidad De la Escuela 6 Es linda Para trabajar En realidad Bueno No sé Todos los niveles Son lindos Para trabajar Pero bueno Estamos en esta En esta modalidad Y le hemos tomado Muchísimo cariño ¿Desde cuánto funciona Natalia? Bueno El CENS En realidad Primero era Bachillato de adultos Que funcionaba En Escuela Secundaria Número 1 Y a partir de 2018 Por una nueva resolución Se crearon los centros Que son los centros educativos De nivel secundario Y ahí surge el CENS El primer CENS Que hay en Cajambo de Alejo Y se denomina CENS 451 Y lo bueno Así que nosotros Este año Vamos a tener Nuestra tercera promoción Mirá que bien Y bueno Y el año pasado Tuvimos que afrontar La pandemia Que fue Una Bueno Laura Ahora nos puede contar De su experiencia personal Fue un año bastante complicado Para la modalidad ¿Sí? Porque son adultos Trabajaban Algunos perdió su trabajo Todo lo que afrontó Bueno Ellos lo sufrían en el doble Tuvieron que sustentar Sin presencia La educación de sus hijos En su casa En su casa Entonces fue un año Muy complejo Y bueno Y nosotros estuvimos ahí Al pie del cañón Trabajando en conjunto Y sosteniéndolos Y sosteniéndoles Ese vínculo pedagógico Para pedirles Que no aflojaran Apoyando Apoyando Y bueno Y por suerte Bueno Tuvimos una buena respuesta De ellos Acompañaron Entre ellos También se ayudaron muchísimo Entre compañeros Y bueno Laura Por eso está acá Que ha sido una gran referente Desde qué edad Hasta qué edad Son los alumnos De la primaria Patricia Desde los 16 años En adelante Se pueden inscribir Y pueden hacer La escuela primaria Tengo una alumna Que tiene 81 años No Sí, sí, sí Está feliz Bueno Porque yo trabajo Entre sargentos También Y bueno Sí Está feliz Y Se siente muy cómoda Además Aparte A esta altura Del partido Si lo estudian Es porque Como habrá pasado a vos Laura Porque realmente Quieren aprender Tienen un interés Claro Un interés verdadero Sí Qué cartera De alumnos Para que se anime El que está del otro lado Y que no ha hecho la primaria Que nunca es tarde Para empezar No, nunca es tarde No, no, no Además hay muchas personas Que ya leen Escriben Pero no tienen Pero no tienen El certificado De primaria Y cuando Ingresan Es como que Toman confianza Y eso les permite Después Participar En En el CENSE Claro Seguir avanzando Poder terminar Sus estudios secundarios Primarios Y secundarios Porque es como Un pase Es un logro Aparte Yo me imagino ¿No? Laura ¿Vos qué sentiste Cuando tuviste Tu título en la mano? Una alegría Bárbara Porque imagino Que tenés familia Tendrás hijos Tengo cuatro chicos Te casaban Sí Y siempre Le atiné Que estudien Y que estudien Claro Y bueno Qué mejor Y qué edad tienen Laura Y tengo Veintinueve Sí Veinticuatro Diecisiete Yo soy grande Y vos cuantos Pero vos no pareces Yo pensé que tenías Treinta años No sé Claro Cuarenta y seis cumplías Mira qué bien Y tengo dos nietos Mira La abuela Se recibió Qué ejemplo Con esa idea No de adultos Siempre le dije Siempre atiné Que estudiar Y cuando se me dio Uno de los chicos O los chicos siempre Me decían Mami tenés que seguir Y no coincidían Con los horarios Que tenía Porque yo trabajé siempre Y no me coincidía Con el horario Si es después De las cinco de la tarde Yo sé que con los chicos Queda el padre Y tengo seguridad De irme Tranquila Claro Así que cuando me dijeron El horario Era las seis pico Era Justito ¿Cuál es el horario Laura? No Cuando yo iba A seis meses Nosotros Ahora tenemos Una reorganización Circular Y entonces Ahora ellos Cursan tres días A la semana De las seis treinta A las veintidós veinte Claro Así que nosotros Estamos todos los días Pero ellos Cursan solamente Tres días a la semana Y después tienen Horarios de tutorías Ajá ¿Qué es horario de tutorías? Los profesores asisten Están en la escuela Y ellos se pueden acercar A hacer consulta Del desarrollo de trabajo Que están haciendo Y todo lo demás Y bueno Cuando estuvimos en la virtualidad Eso se potenció mucho más Claro Se trabajó mucho así A modelo de tutorías Patricia ¿Y vos qué? ¿Cuál es? ¿De lunes a viernes? Sí De lunes a viernes El horario Por la tarde De catorce A diecisiete horas Y de diecisiete treinta A veinte treinta Veinte treinta Veinte treinta Sí Laura, ¿cómo hiciste El agro pasado en pandemia? Y tenía que andar Entre los chicos y Y todo Así que llegaba Entonces yo estaba Cuidando a la señora Mojita Ajá Así que Era tu trabajo Era mi trabajo Así que llegaba a las siete Y así A la corrida a veces Llegaba tarde Y me empeinaba un poco Y a poner Sentarte ahí Hasta Y con qué ganas, ¿no? Siempre me gustó Siempre fui de ayudarme Pero nunca quería hacerlo yo Porque yo Decía No, no me queda No puedo No puedo Querer es poder Sí El techo se lo pone uno Y me gustó Me gustó Además tuve un buen Buen Un grupo hermoso Un grupo hermoso Y ahora también Hay un grupo En primero Y un grupo Súper Tenemos una alumna En primer año De cincuenta y siete años No Y es una gran referente Dentro de su grupo Sí, sí, sí Como los clavos Exacto Los apapachas A sus compañeros Los ayuda Los apoya Parece la gallina Con los pollitos Sí, es la gallina Con los pollitos Una referente Así que le mandamos Un beso a Ethel Así que se lo meten a ver Claro Sí, le conozco ¿Qué cantidad de alumnos Tiene en la secundaria? 116 ¿Y vos? Siempre va 119 23 23 Pero bueno También un nombre importante Sí, sí, sí Para lo que tengamos Claro Sí, porque o sea Sí, el personal O sea Es la maestra de ciclo Que soy yo Sí Tienen horas especiales Tienen dos horas Semanales de teatro Y educación física Mirá que bien ¿Qué materias tienen? No, tienen prácticas Tienen prácticas Ciencias sociales Ciencias naturales Y matemáticas ¿Y ustedes? ¿En la secundaria? No, nosotros otorgamos El bachiller En gestión y administración Así que ellos salen Con esas formaciones Mirá que bien Y tienen 29 materias En total Y tienen diferentes espacios Pero en realidad Serían lengua y literatura Matemáticas Espacios de ciencias naturales Que va cambiando Se va transformando Primero biología Física, química Y así Después tienen las específicas Que tienen que ver Con contabilidad Administración de personal En diferentes ángulos ¿A vos qué materia Es la que más te gustaba, Laura? La que no me gustaba Era casi contabilidad Contabilidad Es la verdad Es la verdad Es la verdad Es la verdad Le mandamos un beso a este A este Chicas, ¿qué cantidad De profesores Trabajan en la secundaria? 25 Mirá Y bueno Hay docentes titulares Provisionales Y suplentes Qué bien Qué bien Y con continuidad Con continuidad Sí, sí Eso es importante Porque bueno Eso es lo que tiene que ser Una formalidad Y una estructura Sería una planta orgánica Estable Claro ¿Cuándo se abre la inscripción? Para el próximo año A partir del 13 A partir del 13 de diciembre Ya está abierta la inscripción Sin límite No, nosotros No, nosotros no tenemos límite Así que todos los que se inscriben Pueden cursar Bueno Denle el mensaje ahí en la cámara Bueno Las dos Bueno, no, que se animen Que la persona que esté interesada Por favor que se acerque a la escuela 6 De 17.30 a 20.30 Y que se inscriban Que prueben Que prueben Y les va a gustar Sin duda Les va a gustar Porque los grupos son muy lindos La pasan bien Además Es un momento agradable Es lindo ¿Y cómo hacían el año pasado? Al no Por ahí Más limitados Bueno Yo el año pasado No trabajaba en la escuela 6 Trabajaba en Tres Argentos Yo me lo paso nombrando Tres Argentos También Porque ya hace 4 años Que estoy trabajando en Tres Argentos Entonces Sí Ya Bueno Sí Quiero Tres Argentos Como sí 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 Y bueno No Ellos manejan Manejan muy bien el celular Así que bueno Video llamadas Pero no Yo iba cada 15 días Y les entregaba tareas en mano Tareas en formato papel Claro Y ellos las hacían Y me las entregaban Claro Más fácil Sí, sí, sí Y además no perdíamos el vínculo De poder Encontrarnos Claro, el contacto El contacto Nos encontrábamos en la estación Claro Que es un lugar hermoso Que tenemos la galería Que su celular tiene preciosa Y bueno Es testigo ahí Aida también Que lindo Sí, sí, sí Y bueno Así Intercambiábamos O sea Ellos me daban los trabajos Que ya habían realizado Y vos le entregabas Y vos le entregabas Y yo le entregabas Y yo le entregabas Y yo le entregabas Y yo le entregabas Y las nuevas tareas Sí, sí Las tareas a realizar Natalia y vos Bueno nosotros El año pasado Teníamos trabajando en la escuela A Griselda Truci La cual se puso la escuela al hombro Creó Classroom Les enseñó a los profes Y a los alumnos Mirá A usarlo Sí Los alumnos lograban Poder utilizar el medio Los profes subían las actividades de ahí Logramos también hacer clases por videollamada Con los alumnos que tenían dispositivos Y para aquellos que no tenían dispositivos No tenían acceso a internet O computadora Lo que sea Nosotras íbamos a la escuela Les recibíamos los trabajos Les entregábamos trabajos nuevos Y de esa manera Logramos sostener el vínculo pedagógico con ellos Chicos Qué amor a la profesión ¿No? Patri De primaria De adultos También funciona en la noche Que está como maestra Tiene el andar subido Por una cuestión de horario De horario Claro Claro Que no pueda Claro por el horario Que sale de trabajo Porque todo No, así Como dije al principio Sí En el CEA O sea, somos dos CEAs El CEA 701 Es el que está funcionando En el barrio Ordigasi En el turno tarde Y turno despertivo Sí Y el CEA 702 Que funciona En Carmenerico Una partecita a la tarde Y algunos días En Tres Argentos Y Funciona por turno tarde Y en el turno vespertino Vespertino tarde Porque no es tan Tan vespertino Digamos Tan vespertino No Porque a las 8.30 Finaliza Claro Las actividades En la escuela 6 Si tienen Tienen propuestas Tienen varias posibilidades O por cercanía O por cercanía O por cercanía O por cercanía También Si tienen la posibilidad De Tienen otras opciones Digamos Para Chicas No reñigan Ustedes como reñigan Con los chicos No Bueno Al otro se caracteriza Por eso No ser menores de edad Claro No trabaja De otra manera De otra manera Yo en primaria Estuve como maestra Ya hace 11 años Pero bueno Después surgió el tema De la preceptoría Del SENSE Y bueno Opté por Tenía superposición horaria O sea que tuve que renunciar A un cargo Para poder Tomar el otro Pero siempre adulto Se caracterizó por eso Por trabajar con adultos Es otra cosa Claro Bueno Estimulemos Estimulemos Bueno Así que nos esperamos Que se inscriban Estamos a partir de Todos los días De lunes a viernes A partir de las 6 de la tarde En la escuela número 6 Pueden acercarse Primero y ver Conocer Se arman grupos Súper lindos Sin duda Esa es la comunidad Claro Sí Es muy lindo Se trabaja súper bien La verdad que sí Chicas Muchísimas gracias Gracias No Gracias a vos Para ustedes Y para nosotros Yo no quiero dejar De agradecer también A las chicas No sé Natalia Pero las chicas de primaria O sea Las directoras Nos brindan todo Todo Realmente Se abrieron las puertas De la escuela Y nos brindaron Todo Y estamos trabajando Muy cómodas Así que A la directora de escuela 6 Y la vice Marcela también Y a todo el personal Que gentilmente Nos permitieron estar En el edificio ¿Quieren agregar algo más? No sé Laura Que se animen Y que se animen A los que todavía no se decidieron Claro A los que no se deciden Y quieren terminar O ser primaria O secundaria Que se animen Que se arma lindo grupo Los mismos profesores Ormónas personas Las preceptoras Las preceptoras Las preceptoras La preceptora Por favor No te olvides La preceptora Y bueno Y yo todavía no me dejan Y yo ya terminó Nadie se va del todo Nadie se va del todo Sí Bueno Nos ayudó Nos coció Las bandas Las bandas Para el 26 de septiembre Y ella nos ayudó No nos podemos dejar ir del todo No, no, no No la sueltas No la sueltas No, Laura me contó Que te vas a anotar en el terciario No sé qué pasó Bien Qué te vas a anotar Laura Estuve en el terciario Pero dejé Porque no me daban Los horarios Claro Pero sí En el horario Los alumnos Están inscriptos Y están cursando Bueno, Laura Bueno Ya sabemos Que tiene una familia Al hombro Y que es Claro No, no llegaba Porque también estaba mi papá Y él se me la cayó Y bueno Sí, sí, sí Entonces digo Para no poder sentarme Y hacerlo Claro Tenés que estar tranquila En ese sentido Me dejé Pero sí Sí El que quiere Que lo empiece Y que trate de terminarlo Que es lo mejor Es lo mejor El saber no ocupa lugar No Para nada Para nada Chicas, este aplauso Es para ustedes Y gracias por haber aceptado La invitación Y gracias, Marilas Sí, Marilas Gracias, Marilas Buena, buena Mucha visión del futuro Sí Carlitos, nos vamos a la tanda Gracias En este video Les presentamos Nuestro proyecto El proyecto de Feria de Ciencias Que se llama ¿Qué hacemos con vos diabetes? Esta enfermedad Que ya es Una epidemia mundial Somos Alfonsina Y Juana Y nuestra investigación Comenzó Cuando participamos En la Feria Distrital De Ciencias De Carmen Derico Yo soy Alfonsina Paciente diagnosticada Con diabetes tipo 1 Insulina dependiente Y desde aquí Partió nuestra gran investigación Que hoy llega A la Feria Acte A nivel nacional Junto a nuestra profesora Y asesora Flavia Comenzamos a trabajar Mucho desde la escuela Para poder Lograr que este tema Se socialice En nuestra comunidad Y así comenzamos Investigando mucho Aprendiendo Paso a paso Todo sobre esta enfermedad Para esto La endocrinóloga Andrea Bianco Nos brindó Sus libros y folletos Y construimos Una encuesta Para repartirlo En la escuela Y así saber Qué conocía La gente Sobre diabetes Y nos sorprendimos Porque la realidad Era que sabían poco Así lo manifiestan Los datos estadísticos Que pudimos recabar Analizando Esta encuesta Institucional Entonces A partir de esto Nos propusimos Difundir Qué es diabetes Causas Síntomas Detección Y tratamiento Por eso Desde la escuela Gestionamos Ir a las radios Y difundir Y pudimos Socializar Para que la gente Aprenda a conocer Los síntomas En los niños Y los adultos Los periodistas Se interesaron mucho Y nos volvieron a invitar Y luego de las radios Fuimos invitadas Al canal local Pudimos transmitir Todo lo que sabíamos Y así nos preparamos Para llegar A la feria distrital Elaboramos Nuestro panel Con mucha Mucha información Y convertimos Esta investigación En un proyecto Educativo En la escuela Y para esto Armamos Campañas De concientización Difundiendo Las frutas Y la alimentación Saludable Recreos Saludables Kioscos Saludables Y cumpleaños Saludables La importancia De no comer azúcar De más Es nuestro gran desafío La nutricionista María Amelia Nicola Nos ayudó Con las recetas Sin azúcar Y también Nos envió Un video Para compartir Sobre alimentación Saludable Así armamos Folletos Para enviar A toda la familia Alimentación Saludable Y mi psicóloga Julieta Maldonado Nos presentó Un video De los cambios Psicoemocionales En los pacientes Con diabetes Y su apoyo Y su acompañamiento En este camino A transitar Y en nuestros stands Estuvieron presentes Las tortas Sin azúcar Y sin harina Es muy importante Que nuestra alimentación Sea sin excesos De carbohidratos Y harinas refinadas Nuestro desafío Es promover Los alimentos Sin azúcar Y allá fuimos A la feria Distrital Contentas De participar Y concientizar A todos ¿Qué es diabetes? Pudimos difundir Que esta enfermedad Crónica Debe ser tratada Con seriedad También Enseñamos Que existe La diabetes Tipo 1 Y la tipo 2 También existe La diabetes gestacional Que aparece En el embarazo Luego El nacimiento Desaparece Hay síntomas Muy claros Que presenta Una persona Con diabetes Una persona No tratada Puede presentar Complicaciones crónicas El tratamiento De la diabetes Tipo 1 Es la aplicación Diaria De insulina Últimos Gracias por ver el video. 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 Diabetes, ahora sí sé qué hacer con vos, controlarte. Aparte de ampliar el conocimiento, nos dieron una cátedra. Sí, sí. Alfonsina, muchas gracias, mi amor. Digamos que sos la paciente aquí de diabetes. ¿Tipo? Uno. Tipo uno. Insulina dependiente. Claro, quiere decir que vos te tenés que inyectar cuando se te baja el azúcar. No. ¿Cómo es? A ver. Cuando se me baja el azúcar tengo que comer algo para subirla. Ajá. Y yo me tengo que inyectar antes de cada comida. Este baja o este alta me tengo que inyectar antes de cada comida. ¿Y te inyectás vos solita? Sí. Hay muchas personas que se las ponen los padres, pero a mí me gusta ponerme la zona. Y ¿cuánto hace que te descubrieron que sos diabética? El 25 de mayo de 2021 hace ayer hizo seis meses. ¡Qué bárbaro! En pandemia. En pandemia. Pero bueno, después vamos a terminar de presentar porque la voy a acosar de pregunta. Bueno, y Juana también. Juana Pereira, ¿cómo te va, mi amor? Bueno, recuerdo cuando fuiste que fuiste vos y Natalia allá en el otro estudio. Era chiquita, más chiquita que ahora. Se acordaban. Sí. Y ellas, claro, fueron las dos de acompañante fueron. Exacto. Pero chicas, me encantó con la claridad que hablaron. Sí, totalmente. Y qué importante que fue el institucional que fueron a las regionales. Sí, me gustó mucho el proyecto. Toca un tema muy profundo, ¿no? Tenemos, porque ella predica con el ejemplo. Exactamente. Desde ahí nació el proyecto. Bueno, ¿cómo nació en general? ¿Por qué? ¿Qué hizo Iker? Porque cuando Alfons estaba en pandemia, cuando estábamos en pandemia, volvimos, Alfons seguía aislada. Dispensaba de la escuela. Ajá. Entonces, les hablábamos por videollamada y Iker, nuestro compañero, se interesó haciendo la pregunta que si los chicos y las chicas con diabetes podían hacer las mismas actividades que los que no tienen diabetes. Y tomamos ese disparador, esa base como hipótesis para empezar a investigar esto. Claro. Y yo, justamente, nos estaba planteando Iker, era una necesidad que debía ser abordada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, qué más con ella y que también participó Connie, que le vamos a mandar un saludo porque está mirando. Consuelo Buquet, que es otra compañera, no de salón, pero sí de año y quinto B, que también padece la diabetes tipo 1. Ella la tenía hace dos años. Ella un poquito más. Dos años. Entonces, bueno, también fue colaboradora y participé en ciertas ocasiones también del proyecto. No vamos a dejar afuera a la otra compañía suya que la tiene ahí sentadita al lado. Y ella... Claro, esa es compañía hoy en esta ocasión. Es la logística, la compañía bien. Fue mucho de la tarea en casa, donde ella aprendió también. Claro, está igual, ¿no? Alfón, ¿y cómo fueron tus síntomas? Mis síntomas fueron, hay más, pero los que yo tuve fueron pérdida de peso, comer mucho más, beber y orinar más de lo habitual, hasta he llegado a volver a mojar la cama. Ah, ah. Porque me agarraban ganas de ir a noña a la noche. Mira. Y tomaba mucha, mucha agua. Hasta a mi mamá la asustaba que no le llevaban los bidones una semana, porque me las tomaba. Mira. ¿Y qué tiempo te acordás que tuviste en síntomas, así, hasta que decidió tu mamá llevarte al doctor? No. Al pediatra. Me iban a llevar al doctor, pero diciendo, la otra semana sacamos turno, la otra semana sacamos, nunca llevé. Yo llegué al debut. Empecé con, el 25 de mayo empecé con vómito y mi mamá pensó que era normal porque el otro día había comido mucho. Mira. Más de lo que ya comía. Claro. Y empecé con vómito que no toleraba ni el agua y en un momento mamá me toca el corazón y veo que estaba muy acelerado. Yo tenía taquicardia y ahí me llegó el doctor y el doctor lo primero que le dijo es cuándo perdí tanto peso. Porque no me había visto en toda la pandemia. Claro. Al no ir a la escuela, al no salir, no me enfermé y no me vio en toda la pandemia. Entonces, lo primero que dijo fue eso. Y después dijo que no podíamos ir para casa, teníamos que ir directo al hospital. Ah, claro. Y se puso a hablar con los que están ahí de guardia en el hospital. Bueno, y fuimos. No tuvimos tiempo ni de ir a armar nuestras cosas. Eso lo hizo el otro día. Claro. Fuimos al hospital y ahí me internaron. Me pusieron algo que se llamó bomba, creo. Una bomba de insulina. No. Ah. Eso es otra cosa. Mirá que saben más que yo. Era para estabilizarme y bueno, me pusieron un montón de aparatos, la vía. Estaba muy alta la glucemia. Estaba muy alta la glucemia. Estaba en 316 en ese momento y estaba en un cuadro de cetoacidosis. Y en un niño, ¿cuál es el tope máximo? ¿Sabés la alcancina? No, pero yo sé que arriba de los 200 está mal. Está mal. Hay personas que han llegado a mucho peor, a 400, 500, pero eso ya es mucho más peligroso. Claro que es mucho más peligroso, sí. ¿Y estuviste internada acá en el hospital o te trasladaron? Estuve internada un día acá en el hospital de acá de Carmen. Bueno, y después me trasladaron a la pequeña familia de Junín. Claro. Claro. Y salió con el alta. Claro. Ya aprendiendo todo esto porque era una nueva vida. Claro, y toda la familia tiene que aprender. Exacto. En mi casa toda mi familia come lo que como yo. Claro. Y mi hermanita de 4 años no usa azúcar. Claro. Casi siempre que compran chocolate o caramelo, a veces compran sin azúcar porque a ellos también les gusta. Claro, porque vienen las golosinas ahora para diabéticos. Son más caras. Son más caras, claro. Que debería ser al revés. Sí, yo siempre digo que por qué tienen, por qué son más caras si tienen un ingrediente menos. Claro, tal cual. Y aparte son más sanas. Exacto. Claro, pero al saber que hay mucha más gente que las está necesitando, ahora las ponen más caras para ganar más cuando las vendan. Ahora, gracias a la tecnología hay muchas cosas para evolucionar, como la bomba de insulina que es para no inyectarse. Claro. Va a un parche, así en la panza, y eso te va alargando la insulina que vos necesitás. Que vos necesitás. Eso me lo tengo muy bien. También está esto que es para no... Hice un sensor, ¿verdad? Sí, es un sensor. De medición. Para medir si no tener que pincharse el dedo. Claro, todas las veces. Claro, porque también ya lastima. Claro, después se te hacen callitos. Sí, sí. Acá tengo el aparatito que va con el sensor. Ajá. Después cuando venga Carlitos a piso, lo vamos a que tome cerquita. ¡Ah! Y ahí te mide. Ahí mide. Sí, 92 y me marca la flecha subiendo. Claro. Y ahí me marca todo el gráfico de todo el día. Ah. Esto azul es cuando está en rango. Hoy estuvo todo el día casi en rango, salvo la niña roja que se me fue. Claro. Y cuando se te bajó, ¿por qué? ¿Por qué no comiste? Es... A veces no sé por qué se me baja. Puede pasar que sea por el calor. Claro. A veces no sé por qué se me sube tampoco, que puede ser por estrés. Claro. Puede ser que también haya hecho una actividad, caminar muy rápido. Claro, porque es muy importante la actividad física, ¿no es cierto? Sí. La actividad física baja hasta 24 horas. ¡Mirá! Porque también ayuda a mejorar la absorción de la insulina. Mirá que bien. Carlitos, vio que le dije yo que estábamos aprendiendo y vamos a aprender un montón. Mucho. Mucho. Todos. Carlitos, ¿nos vamos a la última tandita, le parece? Gracias. Bueno, Alfoncina tiene ganas de comer. Entonces, ¿cómo es la previa de la cena, Alfoncina? Tengo que medirme para ver en cuánto estoy. Y después inyectarme. Si la tengo de 150 a 200 es una de corrección. Si la tengo de 200 a 250, dos de corrección y va así hasta las 4 que quedan 400. Eso es lo máximo que te podés... Bueno, inyectar y ya sin 400 también está muy mal. Claro. Está muy mal. Y si no, me inyecto solamente por los carbohidratos que voy a comer. Es una unidad en 20 hidratos. Por ejemplo... Es 20 hidratos, una unidad. En esta empanadita de atún, de pizza sector, por ejemplo, ¿cuánto te vas a inyectar? No sé, me lo inyecto sumando más con lo otro y me voy a inyectar dos unidades que serían más o menos para 40 hidratos. Claro. Porque tenés que ir controlando y sumando, ¿no? Y restando. Porque sumó la fruta. Claro. Entonces, claro, ya ingirió. Bueno, si te querés inyectar así después empezamos a quemar. Vamos a mostrar el momento, ¿no? Claro, cómo es insulina de caliente. Ahí estás cargando la lapicera. Ella es muy valiente, lo hace sola. Es como cuando los adultos lo realizan en casa. Claro. Va en la panza, ¿no? En la zona abdominal. También puede ir en piernas o brazos. Exacto. A mí no me gusta en los brazos porque lo probé una vez, me dolió y no lo hago nunca más. Y también me lavan las piernas, pero me lastimo mucho porque no me se va a agarrar bien. Bueno, le contamos que acordamos de esto para... Claro. Para que vieran, para que los chicos no tengan impresión. Exacto. Que lo pueden hacer. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve? Entonces, bueno, para corregir en el caso, ¿no? En su día. Aparte, es de verdad, la aguja ni se ve. Es chiquita. Es chiquitita. Es chiquitita. Es chiquitita. Es chiquitita. Es chiquitita a la vez. No, nada. Nada, nada. Ay, de atrás no se ve. Y de un solo, y de una sola pinchazo te mandás las... ¿Eh? Tengo que bajar apretando esto. Ah. Mantenerlo. Claro. Pero muy valiente esta señorita. Sí. Muy valiente. Y mucho conocimiento. Sí. De la misma manera que se lo transmitió a Juana, ¿no? Que se lo transmitió, claro. Juana acompañó. Claro, Juana te dio seguridad a vos. Sí. Para acompañarla, ¿verdad? Sí. Y que van aprendiendo juntas, ¿no? Y van aprendiendo juntas, claro. Sí. Después, pasado. Para ella es una... Para Alfonsina es un apoyo que vos estés. Sí, porque... No, es que no me la puse todavía. Sí, porque... Alfon a veces me baja. ¿Por qué no te la pudiste poner? No. ¿Querés que te tenga la lapicera? Eh, porque... No, me bajo eso. Porque la aguja está desafilada. Ah. Entonces tengo que... Cambiar. Cambiar. Claro, claro. Se gira así porque es una rosca y acá tengo una nueva. Claro. Que la aguja así. Claro, si no queda muy burosa, bebe lastimando, ¿cierto? Cuando está... Sí, lastima y duele. Claro, claro. Así que vos cada vez que comes te tenés que medir y después, en base a lo que vas a comer, es lo que se inyecta. Exacto. ¿Querés que te tenga la remerita? Sabe medir bastante. Claro. Los carbohidratos de su vida. ¿Y te costó aprender, Alfonsina? No tanto. De bastante rápido. Lo maneja muy bien. Muy bien, sí. Bueno, y de la misma manera le enseño a Juana y así fueron construyendo este proyecto que fueron presentando. Claro. Contale las campañas, Juana. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí, cuatro. Comer frutas hace bien, antibate, cantina saludable, kioscos saludables y cumpleaños saludables. Muy bien. Muy bien. ¿El kiosco saludable en qué iría, por ejemplo? ¿Qué sería lo que consumiría en el kiosco saludable? Como lo de la escuela, que son saludables. Alimentos. Sanos, más en comparación, ¿no? Sí. ¿Todas las frutas tienen el mismo valor glucémico o hay algunas que tienen menos? No. Hay algunas que tienen más. Ajá. Todas tienen más o menos lo mismo. También depende del tamaño y el peso de la fruta. Para una manzana grande, una manzana grande no tiene lo mismo que una chiquita. Una puede tener 20, una puede tener 10. Pero también la uva, banana o higo tiene más que las otras frutas. Claro, claro. ¿Tenés que evitar comerla o podés comerla, pero...? Puedo comerla, pero con un poquito más de insulina y más reducida que las otras frutas. Claro, claro. Por eso siempre también, con estas campañas que manifestó Juana recién, lo que tratamos es que hicimos flyers, las promocionamos, las vamos a mandar en el canal a partir de la semana que viene para que lo puedan reproducir. Sí, tal cual. Cambiar hábitos, ¿no? Claro. Y enseñar a través de las campañas. Esta de comer frutas hace bien, tratamos de que los chicos lleven frutas a los recreos y si son coloridas, como está en la mesa, es mucho mejor. Es la época de las frutas de la pastilla, el durazno. Mientras más color, más variedad y más variedad de vitaminas. Claro, tal cual. Entonces, cambiar los alimentos procesados y empaquetados por la alimentación natural. Sí, y bueno, en el caso de los chicos con diabetes, saber que si bien tenemos que apuntar a las frutas y verduras, las frutas tienen fructosa, entonces levanta también el índice glucémico mucho más que la verdura. Claro. Y hay que tratar de comer verduras, como verduras cocidas, verduras frescas, así como contaba también en el corte de los tomates cherry, empezar a manejarlo en casa porque cuando los niños vienen a los adultos lo cumplen como modelo. Si el modelo es correcto, podemos tener muchos mejores resultados. También comer lo natural beneficia mucho al planeta porque no trae plástico, no trae ningún proceso. Ningún proceso, natural, totalmente natural. Mi vida, ¿tenés apoyo psicológico? Sí, la de Julita me lo no... Ah, el informe vos lo pasabas. Sí, sí, sí. Es muy importante también, ¿no? Para toda la familia. Sí, yo lo procesé bastante bien, pero también lo pueden pasar, hay chicos que lo pasan peor. ¿Y sí? ¿En qué...? ¿Por qué pensás que hay chicos que lo pasan peor? En base a tu experiencia. Y notan chicos. Y notan chicos, sí, tal cual. Diez años, once, mirá cómo se maneja. Puede ser hasta los chicos de seis años también. Para mí chicos lo pueden pasar peor por pensar que se van a tener que proyectar todos los días por el resto de su vida. O pensar, yo en el momento también me enojé porque pensé que no iba a poder comer más. Cosas dulces, golosinas, por ejemplo, una torta, una galletita. Y son las mismas sensaciones que también tiene un adulto, un adulto mayor. Es empezar a incorporar un proceso nuevo porque es una nueva situación de vida, pero no quiere decir que no se pueda. Claro, cambiar, cambiar la mentalidad, cambiar la alimentación. Y conocer. Y conocer. Porque hay veces que se le tiene miedo a lo que se desconoce. Exacto, el acceso al conocimiento cambia un montón las cosas. Esta semana pasada, ¿se acuerdan? Hicimos un Zoom con una endocrinóloga que es jefa de Diabetología Infantil del Hospital Sagrado Corazón de Salta. Ah, mirá. La licenciada Pacheco. Y bueno, estuvo hablando muchos con ella y las felicitó por el proyecto y felicitó a Juana también por este acompañamiento. Acompañamiento. Habló mucho de esa valoración y de sus compañeros de salón, ¿no? Que todos, el hecho que cuando... Acompañan. Exacto, cuando se conoce, está el apoyo. Claro. Y está esto de la contención. Hay un montón que lo están viendo. Y bueno, mandarle saludos. Claro, manden saludos a los compañeros, a los maestros. Pili, que bien saludos. Ah, una especial había para Pili. Ah, para Pili. Exacto. Y queremos que, ya que estamos acá, que la gente en casa, ¿no? Que estás por ahí pasando por estas mismas situaciones, que la tomen de modelo, ejemplo, a Alfon. Claro. Es valiente, no tiene miedo, va para adelante y así hay que manejarse en la vida, ¿no? Claro. En positivo, no en pensar algo que no puede. No puede, pero medido. Exacto, exacto, exacto. Yo, viste, a veces a Alfonso le baja y yo siempre la acompaño porque soy una de las pocas que la entiende porque... Claro. Había compañeros que preguntaban, ¿y es bueno o es malo que te baje? ¿Es bueno o malo, Alfonsina, que te baje? Es malo porque corre el riesgo de desmayarte. Claro. Y también produce daños en el cerebro. Claro, y a la inversa también, que se te suba también. Eso produce cetonas en el cuerpo que van dañando a los órganos. Claro. Claro, por eso hay que tratar de tener un equilibrio, ¿no es cierto? Sí. Trae la mala... Contale vos, la mala... El mal manejo de la enfermedad, de no controlarse, hay daños. También manejarse la mal puede afectar al corazón, a los riñones, hasta ya no necesitan un implante de algún... De algún órgano, claro. De algún órgano. Lo de Resmi, una vez le dije a unos chicos que tenía diabetes y me preguntaron si me van a cortar las piernas. Ay, no, bueno, porque está esa, ¿no? Porque surge, ¿no? Claro, pero porque no se han tratado tampoco. Exacto. No se han corregido, no han aprendido a comer. Exacto. No han aprendido a llevar la enfermedad. ¿Por qué llevarla? Exacto. Antes se manejaba también de diferente manera, ¿no? Se manejaba, claro. Era muy, quizá muy clínico y quedaba ahí el cuadro. Y esto, la vida es a nivel integral. Claro. Entonces, si le incorporamos la actividad física, todo lo que ellas fueron descubriendo. Claro. La alimentación saludable, el acompañamiento de la terapia, el apoyo de la familia, seguir aprendiendo todos los días, todo va cambiando. Para bien, por supuesto. No es que sí o sí o te vas a quedar ciego o te van a cortar las piernas, pero eso es de una diabetes mal cuidada. Claro, sin control. También puede afectar hormonalmente, porque hay personas que no les afecta tanto físicamente porque se vuelven más depresivos. Que no va a ser tu caso. Y se les ve. Mi mamá quiere que yo mantenga toda mi vida los hábitos que tengo ahora. Claro, tal cual, porque son hábitos saludables. Incluso en marzo, no sé si recuerdan ustedes, justamente fueron ellas dos que comenzaron la presencialidad, las burbujas y concurrían con los tuppers y las frutas, los recreos, así que armamos en ese momento videitos promocionando esta buena alimentación. Claro. Así que ya viene de antes también. Que todos deberíamos, porque es sano, no es necesario que tengas diabetes para comer sano. Yo lo decía antes de tener diabetes, porque mi mamá siempre estuvo mucho con eso de la alimentación saludable. Claro. Yo no tomé ninguna gaseosa, no me gusta el gas. Nunca, nunca has tomado, no es ahora porque tenés diabetes, no te gustaba la gaseosa. Nunca, no me gusta el gas. Antes tampoco tomaba jugo, pero después lo empecé a tomar más y como que me obligué y me gustó. Claro. Mi amor, ¿en tu familia hay antecedentes de personas con diabetes? No, pero no es tan eso de hereditaria, porque son anticuerpos que matan las células del páncreas y esos anticuerpos los genera el mismo cuerpo. Ajá. También a mí me afectaron, no es el caso de muchos, pero a mí me afectaron la tiroides. Ajá. Yo tengo hipertiroidismo. Hipertiroidismo. El hiper es que adelgaza, sí, claro. ¿Recuperaste peso después cuando empezaste con el tratamiento, Alfonsina? Ahora pesó 36 kilos. Yo llegué al hospital pesando 24. Mirá, 12 kilos menos. Sí, mucho. Claro. Y bueno, también contarles al resto de la gente que además de la diabetes tipo 1 existe la diabetes tipo 2. Sí, está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Claro, y la tipo 2, ¿de qué hace diferencia de la 1 a la 2, Juana? La tipo 2 es prevenible, si te cuidás mucho, mucho, mucho. No es necesario inyectarte. No. Hay unas pastillas que ahora no sé cuáles son. Sí, diferentes medicamentos. Claro. Y la diabetes tipo 1 no es prevenible, para toda la vida, ¿sabes? Y te tenés que inyectar con la epizelina. Claro, con la epizelina. Es una enfermedad crónica y dura para toda la vida. Para toda la vida. ¿Qué tengo? La diabetes, Alfonsina. Sí, mi vida, sí. La diabetes es una enfermedad crónica, como dijo Alfons, que aparece cuando el páncreas deja de producir insulina. En el caso de Alfons, no produce, y en el caso de tipo 2, produce poca. Claro. Así que, ¿cómo tomás esto de que sos diabética? ¿La tomás como que va a ser para vos una carga toda tu vida? ¿O vos lo superaste y sabés que lo vas a llevar adelante, que es como un hermano o una hermana hacia mesa que tenés, que la tenés que llevar para siempre? No, para mí no es una carga, para mí está bien. No me molesta tenerla, ni necesité superar mucho porque tampoco me afectó tanto. Ya en el momento que descubrí que los pinchazos no duelen y que van a poder comer de todo, ya... Claro, es porque es aprender a comer. Exacto. Aprender a comer. A tener buenos hábitos, en forma general. Claro, claro. Y andás mucho en bicicleta, practicás mucho deporte, más. Hago hockey y con Flavia aprecio, pero la bicicleta no la domino mucho. Sé andar, pero me da miedo cada pozo, perro, piedra, cada cosa que se pasa. A mí también. No domino mucho la bicicleta todavía y mi mamá quiere que aprenda a manejarme más, pero... Claro, bueno, vos todavía tenés 11 años. Están las vacaciones ahora en un buen momento para seguir practicando. Para seguir practicando. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están del otro lado de la pantalla, Alfón? ¿Qué mensaje con respecto a alguien adulto, por ejemplo, que se descubre que tiene diabetes? En alguien adulto también es más complicado, pero puede ser de la diabetes tipo 2 y los adultos suelen tener menos facilidad que los niños para cambiar los hábitos. Sin embargo, uno piensa que los chicos, porque son chicos, que no pueden comer golosinas, que van a sufrir. Generalmente en el adulto, la diabetes tipo 2 aparece... La base es el sedentarismo. Claro. La no actividad física. Claro, la actividad física, comer mucha harina, de comer cosas que no son tan sanas. Entonces, bueno, ahí apuntamos, ¿no? Claro. A activarse, a moverse, a salir a caminar todos los días un ratito. Ah, nos faltaron... A ver, ¿qué te faltó, Juana? 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 Ah, eh... También nos propusieron en otra campaña que era menos... Más zapatillas y menos pastillas. Más zapatillas. Ah, mirá qué bien. La doctora Laura Genovia en el Día Mundial de la Actividad Física, que fue el 6 de abril y el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, nos mandó un mensaje muy lindo. También ella, por ser mamá de Agustín, que está en la escuela, nos mandó este mensaje. Más zapatillas son menos pastillas y es algo que lo queremos transmitir para todos. Claro. Salimos a caminar, moverse un ratito todos los días, activa el cuerpo, activa la mente, el espíritu, así que... Y ahora que vienen las vacaciones, ¿qué piensan hacer para mantenerse activas? Yo ir a la colonia. Bien. ¿Y vos, Juana? Sí, yo de papá que también. ¿Y vos, mi vida? Sí, también. También. Aprovechan el Cef a full. Claro. Y moverse, es nadar, estar en el agua. Gasto mucha caloría que hace activar el cuerpo, el metabolismo, así que viene bien también. Sí, también estar en la coleta de casa. Claro, en la coleta de casa, está igual, está igual. Flavia, ¿en qué mes será? ¿Todo enero el Cef? Sí, continúa. Sí, continúa, se activa a partir del primer día abril de enero. El programa, no me está saliendo, ¿cómo se llama? El TDR. El TDR. No, no es ATR. Es la escuela... La escuela de viernes de verano. Claro, la escuela de viernes de verano. Sí. Gracias, Carlitos. Está en todo. Claro, dura... hay años que han durado durante todo el mes de enero y algunos días de febrero hasta que se retoma la actividad escolar o después el año pasado fue solo en enero pero los chicos están ahí activos, contenidos de 9 a 12 todos los días así que es para aprovecharlo es para aprovecharlo, tal cual bueno, yo muy contenta he aprendido un montón me he sorprendido con la maduración de Alfong cómo está llevando adelante esto que es un ejemplo es un ejemplo, el compañerismo de Juana porque son finas parejitas felicitarlas porque a partir de esto ganaron y han llegado a la etapa nacional nacional, nada más y nada menos y qué mejor que nos enseñan a todos exacto eso mismo le dijo el coordinador regional claro, tal cual bueno, este aplauso es para ustedes aquí me quieren mandar saludos así ya estamos cerrando el programa a Pili para que no se nos enoje mañana o el lunes y no sé a mi familia que acompañó bastante con el proyecto y con la diabetes papás y mamás ahí trabajando claro, trabajando a Flavia Flavia también sí, sí, a todos a Quinto A a todos los compañeros a la escuela a Félix que también estuvo a la escuela de apoyo de nuestro compañero a la escuela 1 claro, a la escuela 1 y a Mami a la abuela a papi si no, esta noche te va a tener que ir a dormir con una albocina sería una familia podría ser, ¿no? sí muchísimas gracias muchísimas gracias Flavia por hacer primero me mandaste este compartiendo la alegría del proyecto y nada se habían llegado claro y ahí me despertó la curiosidad y bueno formamos el programa muchas gracias y salió muy bien muy bien salió muy lindo muy lindo todo lo que sea para sumar exactamente todo lo que sea aprendemos todos los días todos tal cual todos los días sí, sí, sí así que bueno orgullosos de ella tal cual tal cual todo está en la arte gracias bueno bueno nos estamos despidiendo ya es la hora ya pasó como el costumbre María Rosa se pasó bueno nuevamente quiero invitarlos para el martes a las 21 horas la cita es este alrededor del monumento este allí en plaza en la plaza independencia donde vamos a rendirle un sentido y humilde homenaje a las 58 víctimas que hoy ya no están este con la mejor intención así que bueno obviamente la invitación es para todos pero en especial para la familia para las familias de las 58 personas que ya no están pero están en nuestro corazón por eso quise quise que dedicarle un un programa en un programa que es el próximo sábado porque ¿qué pasa? justo navidad y 31 es cae los dos últimos viernes de diciembre y por las actividades que hay la fiesta del pastel la asunción de las nuevas autoridades todos los viernes entonces los programas que sean de los invitados de María Rosa serán el 4 de diciembre que es el próximo sábado no mañana el otro sábado a las 13 horas y el 17 es el cierre del año también 18 ah perdón 18 sábado 18 a partir de las 13 horas así que el próximo sábado los espero y bueno vamos a compartir también este va a estar dedicado todo a a la pandemia pero visto con una óptica positiva visto con una óptica positiva así que lo invito a usted este a vos este si nos querés acompañar este 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 próximo 30 de de noviembre allí eh Carlitos gracias gracias por estar ahí y mañana 13 horas del programa gracias buen fin de chau Gracias.